Otra vez en el sexto Olimpí, Los Lugares Ha caído la tarde, la noche me invita a gozar bailando El calor tropical de mi pueblo de Mande me está llegando Una tonadita alegre que del viento está llegando El camino rumbo a la fiesta, la orquesta ya está tocando Esa tonadita alegre que del viento me llegó Me gusta todas las noches con su ritmo y su sabor Esa tonadita alegre que del viento me llegó Me gusta todas las noches con su ritmo y su sabor Ha caído la tarde, la noche me invita a gozar bailando El calor tropical de mi pueblo de Mande me está llegando Una tonadita alegre que del viento está llegando El camino rumbo a la fiesta, la orquesta ya está tocando Esa tonadita alegre que del viento me llegó Me gusta todas las noches con su ritmo y su sabor Esa tonadita alegre que del viento me llegó Me gusta todas las noches con su ritmo y su sabor Desde el cerro de la fiesta, la orquesta ya está tocando Esa tonadita alegre que del viento me llegó Me gusta todas las noches con su ritmo y su sabor Me gusta todas las noches con su ritmo y su sabor